¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el CEO de la escudería McLaren, Zac Brown, porque lo tiene totalmente claro el mismísimo Zac Brown, Verstappen y Russell en Mercedes en 2022, es obvio. Bueno, como sabemos, el mencionado CEO de la escudería domiciliada en Woking explica sus razonamientos y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, a pesar de que la temporada 2021 de la Fórmula 1 todavía no dio su pistola a su salida, algunos ya empiezan a hacer sus primeras apuestas para el año próximo, o sea, 2022 en este caso, Zac Brown se ha mostrado totalmente convencido respecto al dúo de pilotos de la escudería Mercedes a partir del año siguiente. Bueno, en una entrevista reciente para el medio Daily Mail, el CEO de la escudería McLaren estuvo hablando acerca de los rumores que apuntan a un cambio de alineación de la escudería Mercedes de cara a la siguiente temporada, una serie de cambios para la que Zac Brown tiene nombre y apellido y esto fue lo que dijo. En 2022, la pareja Mercedes estará formada por George Russell y Max Verstappen, me parece obvio. Bueno, Zac Brown, que sería el dúo de pilotos perfectos para Mercedes, esto fue lo que él dijo. Con Verstappen, Mercedes tendría la experiencia y la juventud por un lado, mientras que con Russell tendrían uno de los mejores pilotos. Sería una pareja realmente impresionante capaz de establecerse durante al menos cinco años. Bueno, como sabemos, el norteamericano cree que Hamilton se retiraría y que los caminos de Verstappen y Russell conducen a la escudería Mercedes y esto fue lo que también había dicho. Creo que Luis en este 2021 ganará el título y luego se retirará siendo ocho veces campeón del mundo, el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1. George puede romper su contrato y Max todavía puede salir libre tras este año. Bueno, y por último, el de la escudería Mercedes dijo que él tendría clara su decisión si estuviese al frente de la escudería de la estrella y esto fue lo que también dijo. Si yo fuese el manager de Mercedes, intentaría traer a Verstappen a mi equipo para unirlo con el ascendido Russell. Tengo curiosidad por ver cómo se comportará Red Bull, esa es la gran incógnita. La pregunta más difícil de responder, veremos cómo evolucionará el mercado de conductores este año. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.